La Mesa Nacional de Transporte pide al gobierno que se modifiquen las tarifas para los usuarios de buses y microbuses. Es parte de una propuesta integral presentada ante el golpe de la pandemia de COVID-19 y los incrementos en el precio de los combustibles. Y si no, dígame qué producto ahorita no ha subido sus costos para poderlo adquirir. Y el sector transporte se mantiene igual. Afirmaron que la propuesta fue enviada a la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Lo que queremos es que esta propuesta, queremos que sea integral y que sea aplicada desde el punto de vista netamente técnico. En el documento también proponen la modificación de las actuales rutas, así como establecer criterios de calidad para el funcionamiento de las empresas de transporte. No estamos diciendo que queremos salir favorecidos, sino que estamos diciendo que es la realidad de lo que tenemos ahorita en este momento como país. Consideran que las propuestas del Ministerio de Obras Públicas para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no se acoplan a sus necesidades y permitiría que la Dirección de Transporte actúe con arbitrariedad. Por eso piden la creación de una entidad autónoma que ejecute su propuesta. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.